Si no me Si no me quieres ya, ¿qué importa? Si no me quieres ver, pues dime Ya siento que tu alma sufre de frialdad Y tu cuerpo de diosa envuelto en odio está Incierto ha sido el tiempo que he vivido junto a ti No te preocupes por dejarme aprender y a vivir sin ti No me expliques qué ha pasado, que tampoco quiero hablarte Que tu nuevo amor te cuide y te entienda para amarte Vete con tu nuevo amante, porque ahora el tiempo es mío Da lo mismo que me dejes, igual nunca he tenido No trates de engañarme, ni te engañes Y dime que encontraste un nuevo amor Que te has ilusionado como nunca antes Y te hace revivir con su pasión Vete afuera, alguien te espera Un sin alma como tú Porque te amé hasta el infinito Como del cielo es el azul No me expliques qué ha pasado, que tampoco quiero hablarte Que tu nuevo amor te cuide y te entienda para amarte Vete con tu nuevo amante, porque ahora el tiempo es mío Da lo mismo que me dejes, igual nunca he tenido No me expliques qué ha pasado, que tampoco quiero hablarte No me expliques qué ha pasado, que tampoco quiero hablarte Y te entienda para amarte Y te entienda para amarte Vete con tu nuevo amante, porque ahora el tiempo es mío Da lo mismo que me dejes, igual nunca he tenido Igual nunca he tenido No me explique qué ha pasado, porque la laova Escritu de lo por есть Ya te entiendes mío